24, 12, no, vale, 400, vale, esto está a tope ya, está empezado ya, oh, Janniga, 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 pues muy bien chavales, estamos aquí en el siguiente partido de las Sus Wars, Sonkhan vs Waco, Waco, Waco CGO, este es partido de bronce, ¿no? Sí, bronce, bronce, bueno, pues es de la liga bronce y como acabáis de escuchar, está aquí Chapekin, vamos a hacer un dualcaster, di algo, di algo, di algo, vamos a preguntar si esta gente está lista, ¿no?, para empezar ya, vamos a ver, yeah, así dan el ok, empezamos el primer mapa, como siempre, Amanecer EJ, un mapa que no es mala que te cagas, A ti y a casi todos, me parece, eh, es un mapa de 1 vs 1 de la temporada actual y mola bastante Tato pepino, vale, y han dado el ok, Chapeco, dale, ahí, cocaína Vamos a dar el GL a la peña, a ver qué tal lo hacen HLHF Ah, es un protos vs protos, hostia, no sabía que Sonkhan jugaba a protos Tiene la cara del negro, ya está, ya está, no Tiene el poder, el poder de la raza Pues, PvP, antes hemos hecho un CER vs CER, cada un PvP, el único macho así que ha sido, que no ha sido un mierro, no ha sido el tuyo, Chapeco Ya, porque lloro algo Bueno, bueno, vamos a ver cómo se plantea la partida Están cargando, vamos, vamos Yo creo que faltas tú, eh No, ya tengo el de esto cargado Bueno, pues ya está, acaba de empezar la partida, vamos a poner los marcadores Y vamos a presentar a los jugadores Aquí tenemos a Wacog, como protos de color rojo, en la esquina inferior izquierda Y arriba, en la esquina superior derecha, tenemos a Sonkhan, como protos de color verde Verde moco Y... Bueno, un moco un poco fuerte, ¿no? Sí, un poco ya de gripe, ¿no? De gripe Bien, vamos a comentar un poquitín el mapa Tiene aquí la típica expansión natural Que, bueno, para un protos Si te plantan el típico pioncito aquí en el medio Te levantan el semi-wall ese Que hacen ellos Aunque vemos que Sonkhan no va a ir a fast-terfa Porque ha plantado, bueno No, la típica Primer pilón va aquí Y luego ya si vas a expansión Te lo pones por ahí abajo Igual que a C.K.O. se lo ha puesto cerca de la base Para tardar menos, supongo Pues sí, ninguno de los dos parece que vaya a cerrar Sonkhan la ha puesto cerquita de la rampa, pero... Sí, bueno, pero ahí sí puede cerrar Tiene alguna posibilidad todavía Sí, tiene energía suficiente, pero bueno Y ha plantado pilón Y parece que iba a escutear Pero se ha quedado ahí al lado de la torre Sin la gavara Bueno, no pasa nada Detrás del humo Está behind the musgo Y... Ahora parece que ya plantan los dos el acceso O más o menos igual, ¿eh? Sí, sí, aquí hay niveles Pasa que Waco le superan curros Sí, Waco se está droneando Sonkhan alas Se ha parado de sacar sondas Está acumulando minerales Tiene ciento y algo Ahora pone a sacar el gas de speno también Más o menos a la misma vez Aunque Waco, a ver, vamos a ver las unidades Son 14 versus 10 Yo creo que ahí Sonkhan se ha empanado un poco Puede ser Se ha quedado o algo Y ha dejado de producir sondas Pero bueno Ya tiene el primer acceso prácticamente construido Los dos Y el asimilador de Waco Pues ha finalizado la empresa A case a la muerte Y le ha plantado un proxy Pylon Sonkhan Lo malo de no poner nada cerca de la entrada Pues sí Creo que ni La ha visto entrar Pero ni siquiera sabe Dónde está No, no No sabe que hay ahí un proxy Porque si ponemos la visión de Waco Justo No le llega A ese acceso que tiene cerca No le llega A ver ese proxy Que le acaba de plantar Pues Esto puede ser Una puta vision Porque si le consigue Warpear aquí Unos stalkers bien hechos Que están cerca de la entrada Y si Waco reacciona rápido Se lo para Pero bueno Sí, pero le puede Le puede ir por detrás Y Sí Y ya se lo convenía Casi casi Dentro de los curros Pues sí Puede estar ahí La clave de la victoria Y si te fijas En la natural Me acaba de plantar aquí Un proxy también Waco Menos descarado Sí No tan bestia Pero Pues Parece que vamos a ver aquí Una guerra de proxys Sí Porque ambos están Con la investigación De portal de distorsión Sí Están cronobusteando Además a tope los dos Y bueno Waco La acabará un poquito antes La lleva un poco más avanzada Pero tampoco Un poco mucho Y ninguno de los dos Ha optado por expansión O sea que Vamos a ver Algún tipo de Obligging o algo así Bueno Ni 4Gate ni nada Porque todavía nos han hecho Sí que era un Gate Aunque parece que Waco Va a plantar ahora más Gage No Waco Sí ha hecho 4Gate Esto es el 4Gate Vale Ahora Ahora está haciendo 4Gate Vale Vamos Si es que Yo dije en el vídeo Cuando tengas 400 de mineral Los 3Gate Mira lo has visto ¿No? Ahí se nota Ahí el canal Ayudando a los mancos Pues bueno Vemos que Waco Va a 4Gate a muerte En cambio Sonkan Va a 2Gate Es que Sonkan tiene la desventaja Es que tiene menos curros Por lo que Minea menos Es que tiene Bueno Están 2 2 curros por debajo Tampoco es mucho Pero bueno Para una base Son 150 A menos de mineral Es que pilla Y le acaba de pillar El Waco Este de proxy Vamos Y no lo ha visto Sí Lo ha visto Pero no Yo creo que no se ha acoscado En el minimapa Que Sonkan Le está plantando un proxy Y Sonkan se tira Ahora Con 2 fanáticos Acaba de ver Waco acaba de ver El pilón de su base Sí Bueno Eso es bueno Pero Sonkan Se acaba de tirar Con esos 2 fanáticos Se ha quedado en la Shen Laga Y se ha llevado La mayoría de su ejército Que solo tenía Es otro fanáticos Ahora no está produciendo nada Está sacando otro acceso Y Waco Le acaba de warpear Aquí otros 4 stalkers Así que esto Esto me huele a GG Porque no No le va a dar tiempo A reaccionar aquí Acaba de tirar El stalker Te tirará el pilón Seguramente Y Pues sí Pushear el pilón Y Y se acabó Ya no puede warpear nada Pues Sonkan No ha reaccionado No está haciendo nada Tampoco Sonkan ha warpeado En la base De Waco Pero 2 Sí pero no está Focuseando un acceso Que no Que no le va a servir De mucho Además le está tirando Muchas sondas Ya Ya está Esto es GG Esto ya es GG Si vemos aquí 17 18 sondas Pues esto ya es GG Chicos Ahora encima está atacando Con las sondas también Waco Unas cuantas sondas Para parar ese warpeo Que le había hecho en su base Y ya está Ahora se lo ha parado Y Sanko No tiene nada ya Y da el GG Ahí está Pues Primera partida Que se la lleva Waco Partida cantidad de rápida 7 minutos Madre mía Es lo que tiene Forgates Que como no te lo huelas No te lo paras Pues si Yo creo que Sanko Ha intentado hacer un Forgate También Ha intentado Hacerle ahí un warpeo Pero no ha hecho Los proxys Suficientemente rápido Para mi que no El problema ha sido El parón de sondas Ahí En la sonda 10 Si Justamente Yo creo que si Ha sido ese el problema Así que Bueno Vez creando Ahora el siguiente mapa Es Cloud Kingdom A ver Donde Donde está esto Aquí De la WWCS A ver que dicen Por el chat Este no Bueno vale Habían hablado Pero tenía la barra ahí Bajada S4Gage Me lo enseñé ahí A la máquina Dice El Guns ¿Cómo cómo? El Guns De modo diciendo Que se lo ha enseñado El 4Gage A Waco Hombre Es que A ver Los bulldogs De hecho Son mejores Que los que puedo llegar A hacer yo Bueno Ya están los jugadores Vamos a ver Si están ready Y esto está Chongo para Sunkan Tiene que ganar ahora Si ahora reacciona Y Se hace más ondas Hasta Waco Da el rey Y Waco Parece que se está tocando El pene Era dos manos Tío Y Como celebración Pues nada Allá vamos Con el mano De los pies Ahí la S Esta Aquí Bueno Mola Este mago También mola También es de Actual De la actual Temporada Pues sí Y parece ser Que Por un momento Pensaba que alguien Se caía Bueno Pues esto Está a punto De empezar ya Bueno Pues ya estamos Dentro Vamos a poner aquí Los marcadores Y vamos a presentar A los jugadores Venga mate Joder Los presentes Tu chapeco Bueno pues en la esquina Superior derecha Waco CGO Protos de color rojo Que lleva una victoria Y en la esquina Inferior izquierda Sunkan De color verde Moco Gripe Que ha perdido Y tiene que ganar esta Si no quiere retirarse Ya del torneo Pues sí Y Pues bueno Vamos a comentar Un poquito El mapa Que antes No me ha dado tiempo Vamos a ver Tiene una entrada Aquí pequeña Que es perfecta Aquí para Vearte la encerrada De tu vida Y además La expansión natural Es más o menos Como la de antes Te plantas un pilón Por aquí en medio Y te protege Bastante bien Lo único malo Es la tercera Que luego Te tienes que ir Aquí arriba a Cancún O te vas aquí abajo Y por aquí Te pueden venir O por arriba O por abajo O sea que Está un poco ahí Jodida la cosa Y Vemos que igual que antes Sunkan Han enviado el currito Al lado de la sienlaga Y se ha quedado ahí parado No sé muy bien Por qué Y Guaco Ha puesto el pilón En un sitio un poco raro No Porque ahí puede hacer un wall Si te fijas Puede Ahí ¿Ves? Que lo quiere hacer Hay una entrada Un poco más pequeña En el sitio Sí Donde está puesto el acceso Entonces ¿Qué haces un No Pero ya pondrá Más pilones Ah bueno Vale Entonces te perdono Para protegerse De su expa Yo creo que esta vez Dira fase expa Tiene toda la pinta Tiene pinta Porque Está levantando el wall Y ya mismo Está dando vuelta Con esa sonda Y ahora supongo Que plantará El otro pilón Parece que Sunkan Esta vez No se ha quedado Quillado con las sondas Ahora no Ahora está Droneando a muerte Sondeando Como se llame Y va a salir A dog Gage Va a salir A muerte Pues ¿Intentará un ataque Rápido a fanáticos? Pues eso te iba a decir Si lo hace bien Y hace un rush A fanáticos A guacos Lo puede Si se saca Gas tan pronto Quizá No sé A lo mejor Se ha hecho Porque no quiere Comerse otro Forgange O algo así Pues También probablemente Está sacándose A la primer fanático Y de momento No vemos núcleo Cibernético Ninguno de los Guacos Guacos CGO Expansión Expansión Al canto de Guacos Que sigue mineando Que no No está sacando Nada de gas O sea que No es raro Porque normalmente Cuando van a la expansión Rápida También se plantan La forja Y te ponen Un par de Canons Y te joden Bastante Pero bueno Guacos Está confiado Y ha dicho Me plantó El nexo Y no me hace falta Forja De momento Están haciendo Bueno Voy ganando Una special tank Y ya está Special tank A lo guay Pues Soncans Bueno Acaba de cronobustear El acceso Pero se ha quedado En su playlock Justo Porque esos fanáticos Ocupan dos de población En vez de uno Y está Son fallos Típicos No pasa nada No pasa nada Sabemos que esto Es la liga bronce Así que Estos fallos Son normales En este nivel Y bueno Y en niveles más altos O sea que tampoco Estas cosas pasan Y lucha de sondas Lucha de sondas Pues parece que Gana Soncans Gana Soncans Gana Soncans La victoria es para Soncans De esta vez Ha destruido esa probe Y ahora ya tiene la expansión Justo Y Soncans Se la acaba de ver De Ways O sea que sabe Que va a fastepa Y tendría que optar Ahora por hacer Un rush Ahí está Tiene tres fanáticos O sea que si Atacar ahora Justo ahora Míralos Míralos Quizá Está intentándolo ahí Pues sí Ahora Waco va a plantar Dos gates más Bueno no Otra vez 4 gates Va Waco O sea va a expansión Y 4 gates Oh my god Oh my god Es especial Es especial Es especial tactics Pues está sacando fanáticos También porque no Está gaseando ahora Pero Núcleo cibernético No sé por qué Todavía no se ha sacado Ningún acceso Pero Soncans No se ha quedado La torre Si en laga Pues lástima Porque si hubiera tirado Para delante Tiene ya 5 fanáticos Tiene 5 fanáticos Y bueno Lo que pasa Que ha parado La producción de sondas Y si pongo las unidades Está 18 a 14 Igual que antes Pues Se pone una cosa complicada Porque O ataque ahora En cuanto tenga La portal Empezará La expansión La expansión De Waco Le va a joder mucho Porque Va a ganar Incoming Muy rápido Y No va a poder parar Lo que le saque Pues si Además Ahora mismo Ya está por encima De Incom Porque Soncans Ha parado de dronear Y está sacando Una robo Ahora Soncans Una robótica Y Supongo que Como ha visto El núcleo Y no ha visto Que solo tenía Una gate Él solo ha visto una gate Quizá piense Que vaya Solo a Acechadores Y saque Inmortales Pues Puede ser Y ahora le va a ver El ejército Soncans Y Waco Porque está llegando Con esa sonda Y tiene dos stalkers Y bastante fanáticos O sea Yo creo que el momento clave Para atacar es ahora Antes de que tenga ya El portal Debería Debería atacar ya Y hacer un proxy Y O sea no tiene un portal Tampoco lo han investigado ¿No? No, no No ha empezado a investigar Nada O sea Está parado Y está acumulando Bastante ejército Porque ves Tiene ya Tres stalkers Y bastante Bueno Cuatro stalkers Y cinco fanáticos ¿Va a hacerle un drop? ¿Drop? Ah Está sacando un prisma Pues Bueno con un prisma Es un drop Pero sin Bueno le puedes hacer un drop Puedes soltar Los cuatro fanáticos En Los curros Y le joder Vivo Pues sí Porque además Ahora mismo Guaco Bueno ya puede Warpear O sea que ya Empieza a sacar Stalkers a muerte Y Tiene cuatro Stalkers ahora mismo Bueno está Warpeando a dos más O sea que tienes Ese stalker O sea que ya Con el ejército Que tiene Sonkhan Yo creo que ya Se lo para Y ahí ya viene El prisma De distorsión Vamos a ver Que carga Si carga fanáticos O carga a los stalkers Stalkers Pues ha cargado a los stalkers Y está sacando Sentries también Y está mirando Que tiene Y acaba de llegar Ahora Ha visto los acechadores Pues allá va Allá va el drop Yo voy a seguir el drop Tú sigues un poco Los fanáticos Y vamos a ir comentando Así un poco Tío Te coge los paquetes De servicietas Y los dejas tembrando Hola Padre del chapecu Antes de irte Descarga bien El juego Me da igual Aquí viene el drop Que no va a hacer nada Porque tiene aquí Mucho stalker Y se lo va a destruir Pero rápido Y además Esos fanáticos La van a caer Bastante rápido Pues Pues me acaba De reventar vivo El chapecu Pues sí Que te ha interrumpido Tu padre Con los espaguetis Y con los Juegos de trono Pa, pa, va a variar Pues Pues Sonkan está ahora mismo Contra las cuerdas Ahora sería el momento De que atacara A Waco Míralo Sí, además Le ha reventado Todo el ejército Sonkan Si sacaba algún Inmortal Podría aguantar un poco Pero a dos gates Y además está crono Busteando Y tiene el really point En la torre Y en la O sea que Si no se da cuenta De eso Va a perder el ejército Sin hacerle daño Porque ves estos dos Están llegando aquí Adiós Se cruzan Y pasamos de todo Y Sonkan Se va a expandir Justo ahora Cuando le viene a atacar Bueno El acaba de ver Waco Ha dicho Hola Pues se lo voy a tirar Y como no lo cancele Y Pues Ahora 400 de mineral A cascarla Y le va a hacer un proxy Igual Pero ya Sonkan no puede hacer nada Se va con todas las sondas Con los stankes Estos que están ahí Con el really point Mal puesto Y no están atacando Y la sonda Dando vueltas Dando vueltas Y Ya No tiene sondas Le quedan 3 sondas Y esto ya Es GG Versus Sonkan Lástima Porque Pintaba bien Pero Sonkan Ha despistado un poco Y Da el GG Y victoria Victoria para Waco Así que nada Chicos Se ha acabado ya Esta Esta Subword Entre Sonkan Versus Waco Y a ver Que me decían Armageddon Me estaba hablando Por aquí Armageddon Pues bueno Ya se ha acabado esto Vamos a ver Que dice la gente De aquí Del chat Esto se acaba Muy rápido No ha durado Muy poco Las dos partidas Esta un poquito Más Porque Waco Ha expandido Pero Demasiado poquito Demasiado poco Tenemos a 13 personas Viéndonos Madre mía Puto zombie Estaba viendo una peli Que cabrón Pues a lo mejor Tenemos otra Subword Porque Armageddon Esta aquí Lo que pasa Que no se Contra quien juega Me pueden mirar El bra Que tuve En un plis A ver Armageddon Era Oro Si Creo que si Vamos a ver Contra androide Están los menús A ver si puedo Contactar con androide Androide Yo lo he visto Conectado Me parece Están no disponible Están en Skype Aquí A ver Bueno voy a chapar El streaming Mientras Y a ver si Si consigo Que juegue Androide Versus Armageddon Hasta ahora Conectado